Hola amigas, ando en Ross y vine a buscar unos racks y ganchos porque les cuento que voy a hacer una super venta de garage en Goshen, Indiana Así es que los que están cerca, pues váyanse para allá Miren, me acabo de encontrar Se pueden ir para allá porque la voy a hacer este viernes y sábado Viernes y sábado en Goshen, Indiana Venta de garage Miren en Ross las Dr. Martins Miren lo que me encontré Jodinas Estas me parecen lindas Están lindas Para invierno Pero 30 dólares Están super Miren calientitas Están super lindas para invierno Brands de plataforma Están super pesados Super pesados Miren estas Están en 30 dólares A partir de 15 dólares A partir de 15 dólares A partir de 15 dólares Miren si Están super-alindas Miren si las fraderas me encantan como es martes está lleno sacaron lo más nuevo estoy buscando una cangurera no, no me encanta aquí hay una por $12.99 ¿cuál está más bonita? ¿a esta o la micro course regis? ¿está? ¿está? bien uy no es xl no, no me va a quedar a ver esto pues simple ándeles ya llegaron las chámaras no sé está muy padre estas son tallas grandes estas son tallas grandes miren que bonito no 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 medirme este miren qué bonitos muebles esos bancos están preciosos parece un vestido esto y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias, mami! Bueno, llegué aquí y no hay racks más que de zapatos. No hay nada para la ropa. No encontré racks, pero voy a ir a buscar a Walmart. Espero que ahí pueda encontrar todo lo que necesito para la venta de garage. Y recuerden que va a ser en Walsh.